Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien en sus hogares. Bendiciones para cada uno de ustedes. Primeramente agradeciéndole a Dios un nuevo día que nos permite estar acá con la familia de Don Omar. Venimos a visitarlos. Espero que sea de su agrado este video. Y venimos con una buena causa a visitarlos y también traerles algunas cositas que necesitan ellos acá en su hogar. Gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren en su hogar. Saludos a todos los que nos ven ahí en casita, en comodidad de su casa. Nosotros acá estamos visitando un caso de un amigo que es Omar. ¿Tu apellido, Bob? Ventura. De Omar Ventura, ya que él padece una enfermedad de su hígado y a causa de eso no lo deja laborar, ya que él también tiene su familia y a veces necesita un apoyo de cada nosotros, conocidos, amigos. Y eso animo a hacer nosotros acá, a dejar algo, pues, que no sea mucho, pero es un poco lo hacemos de corazón. Y ya sabemos que en estas situaciones donde más necesitamos nosotros, nosotros los humanos, que son siempre, siempre razón que a veces no podemos hacer nuestro trabajo y a veces tenemos familia, hijos, y uno quisiera a veces, pero la enfermedad no nos permite ir a trabajar o en algo. Entonces, ese es el apoyo que acá le estamos dando a amigo Omar. Esto lo vamos a pasar en ese lado. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? Mucho gusto. Él es un amigo de nosotros, que aquí nosotros venimos a grabar ahora, y él está enfermo un poco de él, y no sé si ustedes han escuchado, pues, toda la mayoría va el hígado graso. ¿Tiene usted, va? ¿El hígado grasoso? Ajá. ¿No nos puede comentar algo de su caso? Omar, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo le ha pasado a usted esa enfermedad? Pues, es bastante duro, ¿verdad? Porque no es un rato de la mañana que uno se va a curar de eso, ¿verdad? Y uno tratarse bien, que estar bien con los tratamientos, o que los médicos le dejan a uno. Pero como ustedes saben que entre veces los médicos solo le dan la vegeta a uno, y uno tiene que comprar la medicina, y entre veces uno está al caso de fondos, ¿verdad? Y uno no puede comprarlas, y pues, que me ayudan a cada persona, y de corazón, pues, desean lo que van a ver este video, pues, que Diosito lindo le esté, pues, su corazón, ¿verdad? Quizás un granito de arena para comprar las medicinas. Sí, pues, en esta casa estábamos trayendo, acá nosotros traemos un aporte, pero nosotros traemos más lo que es de vivir, y les trajimos ahora, hoy es la primera vez que visitamos a él, pero ahí estamos exponiendo su caso a este video, no sé si qué persona, a lo mejor ustedes también quieren aportar algo para él o no, o sea, sus oraciones también son de gran ayuda también, ya que él es Omar Ventura. Y aquí estamos en su humilde morada, que es su casita. ¿Va, Pati? Así es, aquí es donde él se mantiene día a día, y con la ayuda de Dios, mejorará, ¿verdad? Sí. Y es que, pues, ¿cómo le han hecho con los gastos, el costo de sus medicamentos? ¿Le van a ayudar a algunas personas? Pues... ¿O ustedes han visto cómo le han hecho? Con el gasto de la medicina, pues, como lo vuelvo a repetir, ¿verdad? La gente aquí ha venido... Sí, pues, amigos. ...ha venido su ofrenda, Sí, pues, con su deseo que le pueda ayudar en algo en su corazón. Ah, con su deseo, porque uno no puede decir... Ah, sí es. ...yeme tanto, porque ya será abusivo uno ahí, el corazón de la persona acá. Así ha estado usted sobreviviendo, entonces, ma. Gracias por los buenos corazones, esos amigos y los que lo han visitado en esa forma, ma, que lo han querido apoyar, como le dice usted, aunque sea poquito, pero con sea de corazón, se puede, va. ¿Qué me alegra, Omar, que usted siga ahí y no pierda la fe en Dios, que en un rato a otro se va a curar, va, solo hay que tener fe y paciencia, va. Porque lo que más hay que tener es la fe y la paciencia, y con la que la esperanza son las últimas que se mueren, y hay que darle, porque la vida sigue, para que luchar uno también no hay que dejarse, porque hay una enfermedad en la que no hay que decaer, porque ves que hay hijos, y uno no los quiere dejar así chiquititos, va. Entonces, eso es lo más que hacemos. ¿Y ahora quién, cómo le hace para su hogar, para mantenerse acá, sus hijos, su esposa trabaja? Sí, mi esposa, pues, es la única que acaba de comenzar a trabajar, ella, para ir sobreviviendo también, porque yo no puedo trabajar todavía, porque... ¿Qué es lo que le causa a usted cuando trabaja? ¿Le da cansancio? Ah, me da cansancio, y ya el hígado, ya se me hincha demasiado, y el estómago, y ahí ande no puedo yo trabajar. Sí, pues, sí, ves, eso lo entendemos perfectamente acá en otro. Está bien. ¿Y qué medicamento está tomando? No sé si algo que lo veas. Pues, ahorita estoy tomando un tratamiento, lo que es para sacar el agua, lo que es la Nisil, que tiene un precio de 115 quexales, y vitaminas que el doctor también dejó, que ya esta cajita también ya vale 500 quexales, y trae 30 pastillas. Son cinco cajitas, y con la ayuda del señor y la gente ha venido, pues, solo he comprado tres cajitas, para la gloria de Dios, ¿verdad? Y yo vale que Dios siga tocando puertas de corazones, para poder comprar las otras dos cajillas que les hace falta. Sí, pues. Ese es el tratamiento que el doctor le dejó a buscar. Hay el tratamiento que el doctor me dio. Esperamos los resultados. ¿Cómo? ¿Eso es para qué? ¿Es para recuperar su hígado? Para recuperar mi hígado. Ah, ya, ya. Para que no se me hinche. Sí, porque no se me inflame. Para que llegue a su nivel otra vez. Oh, ya. Así pues, hígado grasoso, entonces. ¿Y ya cuando termine ese tratamiento? ¿Se ve la mejoría o qué le dice? Sí, ahí ya se ve la mejoría. ¿No se ve la mejoría o qué le dice? ¿No se ve la mejoría o qué le dice? O sea, acá hay la... Bueno, nosotros vamos a hacer unas entregas, unos vibres que les trajimos porque... Nosotros vamos a hacer para ti. Se ve el recobre para acá. Los trajimos nosotros, pero solo son unas cosas de vibres y unos productos de limpieza. Porque ves que ese lugar hace falta también, man. Sí. la entrega y sácalo para que lo vea bueno para ti está haciendo la entrega de los vídeos que le trajimos a nuestro amigo omar ya que su esposa no se encuentra el hogar como dice él anda trabajando va porque más alguien tiene que salir a ver cómo sostener la familia ya que él no puede trabajar y nosotros que venimos apoyando con esto nuestro poco de víveres espero que sea de gran ayuda a omar que le sirva acá nosotros un poco lo que más o menos no lamentó que se usa el hogar barro frijol fideos una salsita sopa azúcar la parte de atoles también para sus niños para usted no sé qué es lo que lo que le dijo el doctor que o que le dijo el doctor que puede tomar o comer no sé como lo que es verdura y lo que es fruta y no comida sí pues como eso es lo que le daña más buenas bueno acá llegó también la esposa de él ya que salió de trabajar vamos a enfocar un poquito qué tal cómo está nosotros aquí visitando es dejar algo ahí que a ver si se ayuda en algo ya que lo mandamos diciendo acá en el vídeo que que él no puede trabajar pues entonces algo que lo podemos ayudar aquí en los líderes para él le de la entrega gracias por esa entrega de líderes que me trajeron verdad bueno fue es un gusto que les traemos estas pocas cosas va que les van a servir ya estos días va esperamos que sean de sus servicios diarios va para que nuestros alimentos va así es gracias entonces los traje en la casa de 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 la casa para que les ayude y espero que sea para sus servicios de ustedes y les así es gracias y como vemos va que como siempre uno de mueve Ya viene de trabajar, como si no le dimos tiempo, pero acaba de salir de acá abajo y lo primero que viene es uno a buscar a la cocina a ver qué se prepara. Está aquí en su cocina, vamos a ver qué va a preparar para el almuerzo porque ya es hora de almuerzo. Así es. Bueno. Vamos a interrumpir. Bueno, aquí todos nos vamos a pedir este video, espero que sea de un buen, que te ayudes en algo en unos días, porque esas ayudas no son eternas, pues son por un rato y esperamos en la colaboración alguno que quisiera colaborar en algo. Aquí estamos nosotros, se pueden comunicar con nosotros, puede ayudarlo a él o algo así, puede dejar su comentario, ahí van a estar otros pendientes siempre. Así es, así como dijo Fiera, se pueden comunicar con él, va, por si alguna persona quisiera ayudar a don Omar, nosotros somos el medio, va, para que alguna persona de buen corazón quiera ayudarlos a él y a su familia. Gracias por ver nuestros videos y espero hacer buenos comentarios y hasta el próximo video. Bueno, adiós. 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 Adiós.